¿Qué es el gobierno de Canarias? Que una vez por todas se apruebe el plan de lo que es el tema territorial del barrio de Canajarta, independientemente que se apruebe en el pleno o en la función que corresponde al ayuntamiento el dinero que tiene que dar el ayuntamiento de Recife para las obras que se van a hacer. Aparte también al gobierno de Canarias que diga públicamente ya qué cantidad es lo que van a aportar ellos y el escabito también, aunque lo ha dicho ya por un escrito que van a hacerlo, pero nosotros no vemos soluciones. Vemos que uno dice una cosa y otro dice la otra. El ayuntamiento está diciendo a los medios de comunicación que la culpa la tiene el gobierno de Canarias y el gobierno de Canarias que el ayuntamiento tiene que mandar la documentación que es necesaria para hacer esas indemnizaciones. Ahí está el juego. Uno dice una cosa, otro dice la otra. Pero nosotros a quienes tenemos que seguirles es nuestro ayuntamiento de Recife, que le hemos dicho una, dos y tres veces que independientemente de que el dinero que tenga que aprobarlo el gobierno de Canarias, que hay partida o que busque partida para los vecinos más necesitados, que ahora mismo no tienen ni para llevarse un plato o la boca de comida, ni comprar cualquier cosa o algo, que el anticipo es un dinero. Y luego ya cuando el gobierno de Canarias apruebe el presupuesto o apruebe el decreto que tengan que aprobar del dinero que sea, que se lo devuelva. Lo que queremos es ya solución, tanto del gobierno de Canarias como del ayuntamiento. Y lo que no vamos a esperar es que si el que dice que son 71, que si son ciento y pico, que si es un millón de euros lo de las indemnizaciones, pero nosotros no vemos solución, no vemos el dinero que llegue. La reunión que hemos tenido es que si esto no se soluciona, ahora empieza la campaña, a partir del viernes que viene empieza la campaña. O iremos donde haya una campaña, ahí estaremos nosotros también haciendo campaña. Que ya sea una campaña de las ganas, vamos a las ganas. Que sea una campaña de San Francisco Javier, vamos a San Francisco Javier. Y le damos el coñazo, hasta que cuando busquen una solución, es la única rendición que tenemos. Porque va a llegar el 22 de mayo, hermano, se saca 15 armas, no van a tener en cuenta los problemas que tenemos y adiós amigos. Adiós amigos, y después ya te vi y no te conocen. Y que el barrio, pido ya de favor que se levante, que se levante, que los apoye. Que ahora tenemos 40 o 50 personas, pero que en el barrio vivimos 8.300 vecinos. Y parece que hay muchos que hoy no lo han tocado a ellos, pero mañana le pueden tocar. Y queremos que nos ayuden un poco.